Bueno, como ustedes veis, vamos a hacer un plato. Lo que ustedes veis es rollitos de papel de serpentina, de este que se suele tirar en las fiestas. Para las fiestas estos rollitos de serpentina que se tiran. Bueno, y lo que vamos a hacer es un plato, un plato decorativo muy bonito. Lo único que tenemos que hacer es empezar enrollando la punta y darle vueltas. Y aquí, para que el vídeo no sea muy largo, ya tenemos un trozo hecho, ¿veis? Y así hasta llegar a eso que queramos, el diámetro que nosotros queramos. Bueno, cuando ya esté liado del todo, como esto es muy fácil, esto no es más que enrollar, ahí como ustedes veis, hasta conseguir el diámetro y ya después veremos cómo se sigue, cómo se continúa el plato. Ya. Aquí vemos cómo va creciendo el diámetro del plato. Se pueden poner dos cintas también si queréis, se hace más rápido. Bueno, pues ya veis cómo va creciendo el plato. Los colores no importan, porque después lo pintaremos a gusto nuestro. O si queréis dejarlo con los colores, pues solamente, pues, ya después, más adelante os decimos cómo va esto. Bueno, como vemos, aquí el rollo ya va avanzando. Pero una idea es coger tres puntillas, liar tres rollos y ir pegándolos, pues, cada uno en la punta. Y solo tenemos que dar, ¿veis? Girar con la mano y los tres rollos se van liando y entonces el plato se va aligerando. Es una idea, podéis ustedes hacer. Entonces al plato le queda poco. Ya le queda poco, pero lo queremos un poquito más grande. Bueno, lo ponemos un poquito, o sea, sacamos un poquito de la mesa y vamos simplemente, pues, dándole la altura que deseemos. ¿Veis cómo se va acoplando? Entonces, ya se va formando el plato. ¿Veis? Queda muy bonito. Bueno, más o menos aquí tenemos el plato. ¿Lo veis? Le damos la altura. Todavía le podemos dar más altura todavía, pero yo creo que está perfecto para un centro de mesa. Y lo vamos a dejar así. Ahora, una vez que ya tenemos la altura que nosotros queremos, pues, le tenemos que dar una mano de arqui, arqui o látex, que se llama, a todo el plato. Una, dos, las que le haga falta hasta conseguir. Pero antes, después, si nos gustan los colores que tiene, lo podemos dejar así. Pero si no, pues le damos una manita allá con pintura acrílica del color que nosotros queramos. Pero ahora hay que darle látex, para que se quede pegado lo que es el papel. Venga, pues, pasamos a la siguiente. Bueno, y para dar la parte, aquí, a la base del plato, le damos la vuelta y le ponemos algo, para que no se deforme, como una lata o algo así, sea ancha, para que no se deforme. Bueno, ya tenemos una manita de arqui, que es conveniente darle dos, para que el plato se quede muy endurecido. Bueno, aquí tenemos el plato acabado. Como podéis ver, tiene su brillo. Tenemos la base, ¿no ves? Como queda el plato por debajo. Y queda bastante duro. Y esta es la manualidad que os traigo hoy. Aquí tenéis. Plato decorativo para un centro de mesa, lo que ustedes queráis. Con papelillo de serpentina, de la que se tiran los carnavales. Bueno, aquí tenéis el trabajo. Hasta otra.